Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de Cada Quien, el podcast. Los saluda Rosina Grave y también saluda rápidamente a Fernanda Magallanes. ¿Cómo estás, Fer? Hola, plebes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Cada Quien, el podcast. Recordarles que estamos en todas las plataformas digitales y redes sociales, en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en Amazon Podcast. En Instagram nos encuentran como .mx-podcast. En YouTube, para las personas que de pronto no nos encuentran porque nos buscan como cada quien, ahí estamos. ¿Cómo estamos, Fer, ahí? Como .mx, ahí nos encuentran y en Facebook estamos como .mxnoticias. Así es, y estoy muy contenta, muy emocionada. Creo que es algo que decimos en todos los episodios, pero es que realmente el grabar, Fernanda, un episodio más de Cada Quien, el podcast, sí, sí me hace que me sienta muy feliz. Y más por la invitada que estoy. Es terapéutico. Ajá. Y más por la invitada que tenemos el día de hoy. Sí, la verdad. Qué emoción, ¿no? Ajá. Y es Carla Rivas, que es médico general, también es bailarina de ballet, ustedes la conocen si son de Mazatlán, es reina del Carnaval Internacional de Mazatlán del año 2019 y también es Miss Sinaloa 2021. ¡Uh! O sea, hace de todo prácticamente. Sí, todo loco. Carla Rivas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida a cada quien en el podcast. Emocionada. Quiero decirlo. Este, es una mujer tan ocupada que la verdad es que el tenerla aquí sentada es un privilegio, Carla. Ay, muchas gracias. Porque la verdad es que sí, si hay una lista de acosadoras en Instagram o en redes sociales, esa soy yo con Carla Rivas. Es la Fer, lo confirmo yo y Carla también lo confirma. Sí, entonces, este, ¿por qué? Porque queríamos la vibra y queríamos tenerte en el podcast aquí sentada platicando de, pues mira, para los que no han escuchado cada quien el podcast, es un podcast en donde estamos, este, pues aquí Ros y yo, lejos de todo lo que hacemos en la vida diaria, nosotras somos reporteras, y lejos de todo lo que hacemos todos los días de cubrir política, medio ambiente, turismo, empresarios, X o el otro. El sentarnos aquí es hablar del bienestar, de la salud mental, este, del empoderamiento de la mujer, de el romper estereotipos, del feminismo, de todos estos temas que la verdad es que, uno, nos fascinan, y dos, ese es un espacio para aprender. Entonces, pues, nos encanta y obviamente en nuestra lista estabas contemplada desde un inicio y dijimos, no, necesitamos tener a Carla Rivas. Muchísimas gracias. De la belleza física, porque creo que en épocas antiguas, vamos a decirlo así, sí estaba como que muy adoctrinado el hecho de que una mujer era una cara bonita, ser ama de casa y nada más. Así es. Obviamente, ya estamos en el siglo XXI, las cosas han cambiado, creo que han cambiado para bien. Sí. Ya estamos inmersos en muchos movimientos, lo cual agradecemos a muchísimas mujeres que, pues, se han sumado, ¿no? Y han hecho posible este cambio. Pero todavía hay ciertos pensamientos por parte de la sociedad que dictan o siguen todavía con esa rigidez de pensamiento de que una mujer solamente es una cara bonita, que no puede hacer ciertas cosas, que no se puede dedicar a ciertas profesiones, que no puede mezclar de pronto su vida profesional con su vida social, su vida privada. Entonces, por eso te invitamos. Sí. Queremos hablar contigo porque sabemos que, digo, ya en la presentación lo dijimos, tú realmente haces muchísimas cosas que de pronto muchas personas pudieran pensar de que, ay, pero es que cómo le hace para mezclar esto con el otro. Entonces, pues, aquí queremos que nos platiques un poquito sobre eso. Bienvenida. Y la verdad es que, o sea, lo que menciona Rosina es para complementar nada más, este, de verdad, o sea, si las mujeres no hubieran estado trabajando por esta inclusión, no estaríamos aquí las tres sentadas. Y nos gustaría saber de parte de ti, Carla, cómo has visto la evolución, sobre todo, ¿por qué? Porque ya traes experiencia en los concursos de belleza y sí se ha visto una transformación en los concursos de belleza. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo has notado esa evolución? Mira, yo creo que, como ustedes lo comentan, desde años atrás la mujer ha ido luchando por estar aquí donde estamos nosotras. Hemos también demostrado que somos muy capaces de no solamente ser amas de casa ni tener cuidados del hogar, sino también ser profesionistas y seguir nuestros sueños. En la actualidad, yo creo que muchas mujeres han sido ejemplo de que con la perseverancia siempre se alcanzan los sueños. Es algo que a mí me gusta proyectar y es como una de las misiones principalmente de mí, de Carla Rivas hacia todos ustedes. Entonces, el enseñarles que realmente si tienes un sueño, el trabajando arduamente, el ser perseverante y el ser constante, te va a ayudar a conseguirlo. Porque, como todos, siempre tenemos tropiezos, hay muchos obstáculos en el camino y a veces con algún obstáculo podemos frenarnos o pensar que hasta ahí se nos cerró esa puerta. Pero realmente cuando se cierra una puerta, se abren 100 más. Entonces, es solamente enfocarnos, es solamente tener bien claro el por qué iniciamos y realmente si queremos conseguirlo. En la cuestión de los concursos de belleza, sin duda yo creo que han visto toda esa evolución de la mujer y hoy en día ya son mujeres más preparadas. Son mujeres que traen un mensaje al mundo. Mujeres que quieren impactar positivamente en la sociedad, que es el principal objetivo, el ser una portavoz de todos aquellos que quieren alcanzar un sueño, que quieren inspirar a alguien, motivar a alguien o simplemente enseñar que con trabajo y dedicación se pueden conseguir esos sueños. Y es que hemos visto, y lo hemos visto mucho en redes sociales, la mofa de los concursos de belleza. Se tiene, o sea, mal como mostrado que los concursos de belleza solamente es una mujer que tiene buen físico y que es bonita. Pero, y se nota en las redes sociales cuando hacen estos edits de errores de las mujeres en concursos, ¿no? Que los hemos visto y de los que nos hemos reído y hemos replicado, ¿no? Y se tiene ese concepto porque es precisamente la misma sociedad la que nos ha envuelto de que en los concursos de belleza no van mujeres preparadas. Yo creo que ya en los últimos Miss Universo, yo creo dos, tres Miss Universo atrás, ya empezó como este cambio a mostrar el lado profesional y el activismo, ¿no? Me parece bien importante porque, o sea, por ejemplo, la vez que te entrevistamos, que recién habías ganado el título de Miss Sinaloa, nos dijiste cinco cosas que nadie sabía de Carla Rivas. Carla Rivas estuvo presente en la primera línea de COVID-19 en el estado, entonces la verdad es que es de reconocer si son datos que nadie conoce. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de decir yo formé parte de un concurso de belleza, ya con eso ya le das pie a la gente para que hable de ti, bien o mal. ¿Por qué? Porque nada más están viendo como que se tiene la creencia de que estos eventos son así, de que estos concursos, pues solamente se van niñas. Lo voy a decir y obviamente no es mi punto de vista, pero la gente sí lo dice de que hay, es una cara bonita, pero a lo mejor es hueca. Sí, de hecho, ahorita que comentas eso, al inicio cuando empecé mi internado de medicina, era el año en el que yo fui reina de carnaval, fue el 2019. Entonces yo le decía a mi mamá que me daba mucha pena decir que era la reina del carnaval, porque dentro de todo el ámbito médico, hay muchos, bueno, anteriormente como que era muy cuadrado de que eres médico y no puedes hacer ninguna otra cosa más que estar estudiando. Y te tienes que comportar como tal, o sea, de manera muy profesional. Exactamente, o sea, medicina y ya, tu vida no podía girar en torno a otra cosa. Entonces, el que yo llegara ahí y me acuerdo que inclusive mis compañeros me decían de que, oye, tal doctor está preguntando, ¿y quién es la reina del carnaval? Por así como... Con un tono, un respectivo. Ajá, ¿sabes cómo? Entonces yo decía que, ay, qué pena que nadie sepa que se reina del carnaval aquí. Soy yo. Porque realmente como lo dices, lo atribuyen a que, ay, es una niña de qué hueca, o es una niña como que muy externa del exterior y tan, tal, ¿no? Obviamente ya con el tiempo, con la práctica y todo, pues te van conociendo, van sabiendo que eres buena alumna, que destacas en ciertas habilidades o áreas. Que trabajaste para estar donde estás. Exacto. Porque, o sea, tengo entendido y porque nosotros hemos estado así como que de metiches en eso, pero existe una preparación hasta para estar en un concurso como en el que estás. Tienes que estudiar. Muchísimo, muchísimo, de verdad que ahorita yo estoy como que vuelta loca porque este concurso de Miss México busca a una niña muy integral, que yo sé que la mayoría de los concursos ya lo buscan así. Sí, solamente para comentarles así poquito, en este concurso hacemos retos dentro de la concentración. Entonces, te evalúan tu nivel de inglés, te evalúan historia, te evalúan oratoria, te evalúan la cuestión de talento, de deporte, este, ya viene la parte del traje típico, pasarela. Entonces, son muchas cuestiones. Y eso es lo que nos muestran, ¿no? Más que nada, lo último que nos mencionaste es lo que nos muestran, pero eso que nos estás hablando, o sea, yo realmente... A verte a un examen de historia a ver si lo contestas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, también viene toda esta parte del proyecto social, que es el proyecto de la belleza con propósito que llaman en el concurso. Entonces, ahorita realmente tiene mucho peso eso, más que lo del físico, más que el exterior. Es importante, digo, tiene sus puntos, pero no es 100% eso. Ya es complementario y es una niña muy integral lo que buscan hoy en día los concursos. Y, o sea, nunca mencionabas ahorita lo de cuando estabas en tu año de internado y que fuiste reina del carnaval, pero nunca te hicieron como comentarios o algo así, es que tú eres, tú eres médica y no puedes... O que te hicieran menos en medicina para... Ajá, ajá. Porque, no sé si han visto mucho en redes sociales que hay un TikTok, un tren de que es maestro y que cierta foto sí puede poner en su foto de perfil. Y una cosa... Foto que quisiera tener en mi perfil. Y ya ponen varias, ¿no? Y foto que tengo por qué poner porque soy docente. Ajá, ajá. De que porque los padres de familia dicen, es que no puedes tener esa foto porque... ¿Cuántos hemos visto de también igual en redes sociales que critican mucho la manera de como a lo mejor una maestra es? O como incluso hasta una mamá de familia que va por sus hijos, ¿no? Ajá. La manera en que ha vestido. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo has sabido esquivarlas? Sí, pues ahorita que preguntas de que sí. Nunca me hicieron menos. Te digo, poco a poco con el tiempo te van conociendo tus tutores y saben el tipo de estudiante que eres. Pero sí recuerdo, en medicina la verdad es que son muy estrictos con todo, ¿no? Y pues a veces uno sale de guardia, posguardia, está cansado y los doctores pues rematan contra ti, ¿no? Es parte del aprendizaje. Entonces, estábamos con un paciente, era un pase de visita que es donde van casi todos los médicos, presentas al paciente, llegó por esto, tiene tales síntomas, habla sobre sus estudios y todo. Entonces, el doctor algo me preguntó sobre un estudio que la verdad no lo había revisado y le dije, doctor, no lo revisé, ahorita lo checo. Entonces, me dijo algo como de que mejor vete a hacer pasarela o una cosa así pues. Entonces, la verdad como que sí me, o sea, sí me dio como que en ese orgullo de que sentí obviamente que lo comentó en ese sentido. Ya después, este, el doctor me dijo que era broma, que no sé qué, pero sí en ese momento fue el único comentario que recibí. Oigan, entre broma y broma. Sí, oigan, ¿no? Ay, pero es que hay de bromas a bromas. No, sí, o sea, y también es medir las palabras, ¿no? O sea, es medir las palabras. Aparte, o sea, si no te llevabas con ese doctor y estabas trabajando, como por qué habría de haber hecho ese comentario. Pero lo bueno es que, pues aquí como lo dice Carla, es muy trabajadora y demostró con su trabajo que es. Sí, es parte de. Sí, sí, que es más que una cara bonita, ¿no? Que es lo que queremos hablar en el podcast. En este caso es, este, también estás dentro de una profesión que con el tiempo ha logrado avanzar y ha incluido a las mujeres. Sí, muchísimo. Mujer, le ponía siete. Así, nada más. Era como que la razón. No eres niña, no puedes sacar diecisiete. Así. Y todo se quedó. Y esto en pleno, ya en los dos miles, pues, en los dos miles. Entonces, es bueno, es bueno que los tiempos nos hayan prestado para avanzar. Obviamente todavía nos falta un montón. Sí, nos falta mucho camino. Porque nos hemos topado con situaciones en donde solo por ser mujer ya te están poniendo la barrera, ¿no? No te dejan avanzar a tener ciertas, este, figuras, ¿no? De poder formar parte de, y lo hemos notado en conferencias en donde se habla de la menstruación y todos son hombres, ¿no? La mayoría, ¿no? O en estos concursos de mujeres en donde todavía en ciertos años eran puros hombres los jueces. Solamente había una mujer y era la exreina del año pasado o cosas así, ¿no? Me gusta que este tipo de procesos esté avanzando. Pero, ¿qué es lo que le falta a este, cómo, a este mundo? ¿Qué es lo que le falta para que la sociedad se quite estos estereotipos? Bueno, yo creo que todo se basa siempre en los valores y principalmente el respeto. Respetar que todos somos seres humanos, que todos tenemos las mismas oportunidades. Respetarnos independientemente de nuestro sexo, de nuestras preferencias, de todo, ¿no? O sea, realmente que sea una inclusión, pero con respeto. Mientras no se dañen a terceros, no nos dañemos, pues yo siento que sí la sociedad sería más armoniosa, tendríamos todos más oportunidades, fluiríamos de una mejor manera. Porque en vez de ser como, en vez de luchar, hombres y mujeres, quién es mejor, quién merece el puesto, ser un equipo, ¿no? Ser un equipo, los hombres y las mujeres y destacar o exponenciar nuestras habilidades juntos. Sí. Oye, Carla, cuando tú ganas de Reina del Carnaval, o Miss Sinaloa también, que tienes estas dos coronas, por así decirlo, ¿cómo ha sido el mezclar eso con tu vida profesional? O sea, ¿es difícil o cómo te divides? Pues mira, Carnaval me tocó un poco más pesado porque estaba en mi año de internado. Entonces, para quienes desconozcan un poquito el tema, el internado es un año que hacemos de prácticas como estudiantes ya en un hospital de lleno. Y prácticamente cada tercer día hacemos guardias de 36 horas. Entonces, tú llegas un día de 8 a 2, el día siguiente te quedas de 8 hasta 2 de la tarde del otro día. Y el otro sales de guardia y ya te vas a tu casita a las 3. Y así se va repitiendo todo. Entonces, la verdad es que con mucho apoyo fue que lo pude conseguir. Solita no hubiera podido hacer nada de lo que hice. Principalmente el apoyo de mi mamá. O sea, ella me acuerdo que iba por mí y comía en el carro porque ya tenía que estar en maquillaje para un evento. Y cultura también me ayudó mucho. Todo lo que ellos podían como que agendar, trataban de agendarlo en días que no estuviera de guardia o horarios que fuera factible llegar. Pero que quede claro que nunca dejaste de ir al internado. Ah, no, jamás. Jamás. Jamás dejé de hacer a un lado mis estudios. Ni tampoco fallé con cultura. O sea, siempre, siempre estuve ahí puntual, estuve en mis eventos. Porque de cierta manera, aunque fuera pesado, me gustaba, lo disfrutaba. Y también sabía que era un compromiso que yo misma me había aventado, ¿verdad? O sea, nadie me obligó a estar ahí. Entonces, yo me acuerdo siempre que me quejaba de que, ay, mami, tengo sueño, estoy cansada. Ah, pero quería ser reina del carnaval. Entonces, cualquier amigo comentar de que, ay, vean, tengo mucho sueño. No quiero, estoy cansada. Ya, no quiero ir, vámonos. Ah, quería ser reina del carnaval. Y dice, bueno, yo no me puedo quejar de nada. Y se vale, ¿no? O sea, dentro de lo que siempre hemos tocado en el podcast, es de que somos seres humanos. O sea, nos podemos cansar, nos podemos enojar, podemos llorar. Y eso no quita la normalidad del ser humano. Creo que eso es lo que le hace todavía como que alzar el valor de cada persona. Y el estar firme con lo que hacemos es bien interesante porque es justamente la transformación de romper estos estereotipos de que no nada más están, o sea, y todas las mujeres, no nada más estamos para una cierta labor, ¿no? Estamos para cientos de labores y podemos hacer 20 cosas a la vez, pues. Obviamente, hemos llorado la Rosina y yo también y hemos dicho, ay, qué estrés y, ay, no, ya no lo quiero hacer. Pero sí podemos. Pero hemos sacado todo adelante. Entonces, y ese es el valor de cada persona y es el valor que nos tenemos que aplaudir las mujeres que contra viento y marea. Y a pesar de que siga habiendo este tipo de comentarios de que no podemos cubrir a lo mejor policiaca porque somos mujeres o no sabemos escribir de deportes porque somos mujeres, pues, es claro que podemos aprender a hacerlo. Y el hecho de, y no tenemos miedo a preguntar tampoco cómo se escribe porque al final de cuentas, pues, es algo nuevo. Y lo mismo pasa contigo, el hecho de que te digan que si no te sabes algún término médico, que te vayas mejor a las pasarelas, o sea, es quitarte estos estereotipos, ¿no? Claro, sí. Y la idea de esto es que transformemos a las futuras generaciones con estos pequeños mensajes que sí sirven. Claro que sí. Claro que sirven. Entonces, es el valor que le damos a este tipo de cosas y el valor de empujarnos entre mujeres también. Sí, igual mostrar que nadie es perfecto, que nadie sabe 100% de todo, que durante el camino se va aprendiendo. O sea, todo es conocimiento, como tú dices. Es que pueden decir que no sé, que no puedo porque no sé deporte, pero todo es conocimiento, todo... Es práctica. Es práctica, exactamente. La práctica es el maestro, así que nadie nacemos sabiéndose reinas, nadie nacemos sabiendo medicina, ni pasarela, ni nada. Entonces, todo es práctica, todo es trabajo. Y si quieren alcanzarlo, claro que se puede. También algo muy importante es que a veces nos guiamos por el físico y que quede claro que nuestro valor, o sea, de las personas, el físico no lo es. Así es. Eso no lo determina. Entonces, ahorita con las redes sociales, que de pronto TikTok, que Instagram, que... Bueno, iba a decir Facebook, pero yo creo que ya en Facebook ya dejó a ser la red social de los memes, pero todavía siguen viendo como que... Twitter, Twitter se me hace súper peligroso. Twitter sí se me hace súper peligroso porque la gente no tiene filtro y se le hace muy fácil detrás de la pantalla, detrás del celular, hacerte comentarios muy despectivos cuando ni siquiera te conocen, pues. Sí, ahorita que comentan este tema y principalmente aunando la salud mental, vaya, con los certámenes, yo me acuerdo mucho desde mi experiencia cuando recién mostraron de que Carla Rivas fue reina del carnaval, que lo lanzaron a las redes de cultura. Yo me acuerdo que si había 100 comentarios, los 100 eran ofensivos. De verdad es que... ¡Ay, no te hate! Gracias a Dios, pues siento que soy una persona que pues he sabido manejar ese tipo de como que inteligencia emocional, pero quieras o no, siempre hay uno u otro comentario que sí te llega. Entonces, desde... Les juro que desde ese día dije, o sea, yo jamás voy a juzgar a una persona sin conocerla, o sea, por su portada, nunca porque me tocó estar en el lugar, sé lo que se siente y sé el poder que tienen las palabras. Aunque sean personas que no te conocen nunca, porque inclusive meses después recibía mensajes por Instagram que me decían, oye, quiero pedirte una disculpa porque... Pues porque yo al inicio te ofendí, te mandé mensajes sin conocerte y ahorita que he visto como que tu camino, tus historias, veo lo que haces, este, hasta quisiera que mi hija fuera una bailarina como tú, así, ¿saben? Entonces, al final es eso, no es conocer a las personas, es no juzgarnos, porque no sabemos la otra persona realmente si ese comentario la pueda llevar a hacer. Ahorita estamos en el mes del suicidio precisamente. Sí. Y no sabemos por lo que está pasando una persona como para ofenderla. Así es. Y qué bueno por la persona que se disculpó porque reconoció, creo que para eso estamos aquí en esta vida. Claro. Si no sé, o sea, no voy a decir que somos perfectos ni nada. Si cometemos un error, pues lo reconocemos y tratamos de... Solucionarlo, ¿no? Te pidió una disculpa y hasta reconoció que a su hija le gustaría que... Sí, de que no, yo quisiera que mi hija fuera como tú. Se vale reconocer, pero también nos tenemos que poner como que en el zapato de los demás, ¿no? En el momento de decir, lo comentábamos en episodios anteriores, ¿no? Con Máferes, es decir, ponerte en el lugar de, ¿qué pasaría si a mí me dijeran esto? Claro. O sea, ponerte en ese lugar, ¿cómo me sentiría yo? Sobre todo cuando no conoces a la persona, y aunque la conocieras, pues... Sí, o sea, no da derecho a... No te da el derecho de hablar de una persona, sobre todo, ¿cuántos años tenías? Tenía 21 años. O sea, era una niña, pues, no podemos estar, ¿por qué? Porque no sabemos si ella... Ella dice que tienes una inteligencia emocional que te ayudó a salir adelante y una red detrás de ti. Claro. Pero hay gente que no lo tiene, hay gente que no lo tiene, y con un simple comentario... La derrumbas. Sí se puede venir abajo, pues. Así es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Eso es el punto negativo que yo le veo a las redes sociales, el que no exista un filtro y el que no midas tus palabras para ofender. ¿Qué tanto tienes dentro de ti que lo estás reflejando y sacando hacia la persona, hacia otra persona? Pues, nada más por el simple hecho de subir una fotografía, de ser reina del carnaval, de ser una reportera. ¿Qué tanto te da el derecho de hablar de esa persona? Sí, claro. O en ese caso, por ejemplo, que no haya ganado tu favorita, pero pues al final las otras chicas, pues, no tienen la culpa, ¿no? No, no, no. O sea, pero sí, sí es muy importante esta parte, y algo que me gustó mucho en la cuestión de Miss México es que hay una psicóloga en el equipo, entonces siempre te están como que programando sesiones con ella, tú platicas con ella, entonces se me hace muy padre que le presten atención a la salud mental, porque en cualquier ámbito es muy importante mantener fuerte y más que nada tu autoestima, tu amor propio, que si alguien puede llegar a ofenderte en tu cara, pues tú digas, o sea, eso no lo acepto ni me va a hacer sentir mal. Y es que si hemos visto en estos concursos de belleza, o sea, hace cuántos meses no se suicidó esta chica de Estados Unidos, que formó parte, eran mis Estados Unidos, entonces, sí, entonces, cuántas veces no hemos visto este tipo de casos, ¿por qué? Porque un comentario despectivo, el simple hecho de decirte, no sé si te lo han dicho a ti, de, ay, estás demasiado delgada, no estás enferma, ya te checaste, o ay, estás subiendo de peso, o sea, cuídale, que según te lo dicen, solo chingando bien, pero ajá, pero al final de cuentas son comentarios que vas llenando, vas recibiendo, vas recibiendo, y llenas el vaso, y llega un momento en el que se desborda. Claro. Entonces, eso es parte como que también de cómo nosotros como sociedad debemos de ir transformando este tipo de comentarios y de irnos depurando. Lo hemos dicho también muchas veces, o sea, es padre el trabajar en la deconstrucción, porque obviamente no somos las mismas de hace 10 años, y si hace 10 años pensabas que sí te importaba el peso, o si eras de las que decían, es que ella nada más es una cara bonita, y hoy ya cambiaste tu punto de vista, está bien y está normal, porque es parte de ese crecimiento y esa madurez que tenemos todos los seres humanos. Sí, claro. Oye, Carla, este, yo preguntarte porque me llama mucho la atención, o sea, ya tenías la experiencia del carnaval de Mazatlán, ¿es diferente o en qué sentido tuviste que trabajar tú y demostrar para poder llevarte la corona de Miss Sinaloa? Pues la cuestión que les comentaba, en la cuestión de certamen, pues es igual, es pasarela, es oratoria, es trabajar en esas áreas, reforzarlas, pero acá ya es como un poquito más integral la parte de que te califican inglés, te califican ya un talento, ya tienes como que las entrevistas con los jurados, entonces es un poquito más amplio, como que esa parte de carnaval, claro que te sirve, te da seguridad, te da confianza, te da muchas herramientas que anteriormente no tenías, y acá simplemente es como integrar un poquito más de la mujer integral que busca. Oye, a mí me parece muy padre, digo, a mí me dan a mí mis amigos, ¿no?, de cura, de que, ay, métete, en lo personal, pues no me veo yo como chica de concurso, pero está padre porque sí he visto a otras personas que me han contado que ser candidata a Reina del Carnaval o incluso a cualquier otro concurso de belleza les ha dado mucha seguridad, o sea, muchos conocimientos. Dan eso, ¿no? Así es. Como en el lugar que quedes, o sea, simplemente con el hecho de participar aprendes mucho. La verdad es que yo creo que una de las cosas que han revolucionado los concursos es que más que ser un concurso es una plataforma que te puede abrir las puertas en todas las áreas, tanto personal como profesional, porque tú no sabes, estando ahí, quién te pueda ver, quién te pueda ofrecer una buena oportunidad y como persona te desarrollas tanto en que puede ser que anteriormente te daba pena hablar frente a una cámara, te daba nervios o hablar en público y ahora gracias a un concurso, a una experiencia, ya te sientes más confiada, ¿no? Ya tienes más seguridad en ti misma, ya tienes un poquito más de como que de relacionarte con muchas personas y esa facilidad de poder hablar de diferentes temas te nutre y te enriquece también en todos los sentidos. Entonces, yo, más que cualquier otra cosa del por qué estar en un concurso, primero es como para dar ese ejemplo de que si tú quieres hacer algo, no te detengas, o sea, tú ve por tu sueño porque al final la experiencia es tuya y quien se puede arrepentir en un futuro de que por qué no lo hice, vas a ser tú. Así que quien esté escuchándonos o nos esté viendo, si quiere participar, adelante. Sí, adelante. Y yo siento que no nada más este mensaje es para los concursos de belleza, obviamente estamos hablando y el camino va por este sentido de quitarnos este estereotipo de que los concursos solo son para las niñas bonitas, sino que es para cualquier profesión, cualquier concurso, así sea un concurso de matemáticas a nivel nacional, o sea... O un deporte, o un arte, cualquier disciplina, créanme que les deja mucho. Yo le agradezco mucho al ballet principalmente porque yo creo que me ayudó mucho a ser ordenada, a ser disciplinada en cualquier ámbito de mi vida. Tal vez ahorita no soy bailarina profesional que esté bailando en Rusia, pero créanme que es una pasión que me llena. Yo cada que tomo clase, dice mi mamá, te veo tan diferente cuando vas al gimnasio que llegas toda cansada, renegando de que, ay, está bien empezado. Ahorita que llegas de tu clase, le digo, es que de verdad el ballet me llena el alma, o sea, no les podría explicar lo que se siente cuando terminas de una clase de ballet porque es mi pasión y me llena como que me desestresa, tiro todo el estrés, todas las ocupaciones, me olvido del mundo por esa hora y media que estoy en clase, así que lo que sea que les llene o lo que quieran, créanme que vale la pena luchar por todo eso. Uy, es lo que nos encanta, quiero decirles, ¿verdad? Sí, la verdad. Y ya tenemos aquí una tradición, una ley en el podcast, que es un checklist que le sugieras a todas estas personas que nos ven y que nos escuchan acerca de cómo quitarnos estos estereotipos y dejar claro que todos somos más que una cara bonita. Sí, claro. Pues primeramente siempre es confiar en ti mismo, siempre saber que ustedes son capaces de hacer cualquier cosa, o sea, no importa que inclusive a veces a uno le duele que la misma familia nos diga de que no, es que no puedes, ¿no? Pero al final es creer uno en sí mismo porque aunque todo Mazatlán pueda creer en mí de que no, sí, tú vas a traer la corona de Miss México, si yo no creo en mí misma, o sea, créanme que no va a pasar. Entonces, es lo mismo, pero a lo inverso, aunque todo el mundo les diga que no, si ustedes creen en ustedes mismos, créanme que lo van a conseguir porque van a trabajar en ello, porque van a ganar seguridad, herramientas, y al final el trabajo y la pasión es lo que los va a llevar al éxito. Excelente, ya con eso nos vamos, nos despedimos aquí en el podcast. La verdad es que muchas gracias, vuelvo a decir, muchas gracias, Carla, por estar aquí y darte la oportunidad de sentarte a platicar de esa tu experiencia, porque esta es una Carla que muchos no conocen y que, o sea, olvidémonos de que la persona que está en redes sociales es exactamente tal cual es. Obviamente no, es un ser humano como todos, y si a lo mejor ustedes ven que Carla está posando para una sesión de fotos o que está trabajando en el hospital y que siempre está sonriendo, eso no significa que se sienta cansada. Olvidémonos, sí, quitémonos esa máscara también de que los concursos de belleza son más. O sea, quitémonos esa máscara de que solamente es una mujer bonita con un buen cuerpo físicamente y que está parada ahí nada más porque... Sí, no, también se vale amanecer sin ganas, también se vale amanecer sin querer hacer absolutamente nada. De verdad, yo a veces digo, no quiero ir ni al gimnasio, no quiero ni comer sano, o sea, es válido. O sea, la cosa es que tú te centres y digas, bueno, vamos a empezar de nuevo y siempre a darle, siempre a empezar, siempre a motivarte, se vale que descansen, se vale estar enojada un día, llorar, es normal. Yo soy bien llorona, la verdad. Aquí también somos tres lloronas entonces, y recuerden todas las personas que nuestro valor no se guía por el físico. Así es. Así es. Entonces, pues, estar muy felices y muy contentos de cómo somos, de lo que somos. De lo que hemos logrado. Siempre recuerden cuando vean que algo pasa, siéntanse orgullosos por todo lo que han logrado, por todo lo que han crecido y de ahí partan otra vez para seguir adelante. O sea, nunca van a hacer las cosas a la primera. Créanme que el chiste es no desesperarse y siempre ser persistentes. Totalmente cierto, porque muchas veces pensamos que no hemos recorrido nada en el camino y que no hemos avanzado nada y que seguimos en el mismo lugar, pero si se dan así, nomás una vueltecita así por el hombro. Una ojeadita así. Realmente sí, van a ver que no. Han hecho mucho, hemos crecido mucho ahí, lo importante. Tan solo en el pensamiento como mencionábamos, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Carla, platícanos cómo vas en el proceso de preparación de Miss México y cuáles son tus redes sociales. Bueno, en la cuestión de la preparación, ahí seguimos tomando oratoria, seguimos tomando pasarela, yendo a clases de inglés, yendo a mis clases de ballet también. Como les digo, a veces me levanto y no quiero hacer nada. De verdad que digo, ya, necesito. Súmale el trabajo. Súmale el trabajo. Entonces, que también me tengo que dar un espacio para mi vida social, porque si no, imagínense, uno estalla, uno explota. Entonces es muy sano también salir con sus amigos, relajarse, soltar todo por un momento y luego retomarlo. Entonces, pues seguimos, no lo hemos soltado, aflojamos, lo retomamos. Entonces, en espera de la fecha, ahora sí que confirmatoria. En 2023, ¿no? En 2023. ¡Qué nervios! O sea, que llegue el momento, primero que nada, para disfrutarlo. Así es. Créanme que el hecho de llegar al Nacional ya me hace sentir muy realizada conmigo misma. El hecho de compartir con niñas súper preparadas, inteligentes y guapas de toda la República, también me hace como querer ya vivir el momento, querer ya estar en la concentración. Sé que de todo esto ganas muchas amistades, ganas crecimiento, y que nunca se me va a olvidar esa experiencia. Excelente. Así es que, pues ya queremos estar ahí. ¿Cómo estás en Reyes? En Instagram estoy como Carla Rivas, y en Facebook igual, Carla M. Rivas. Muy bien. Ros, ¿cómo estás en Reyes? A mí me pueden encontrar como arroba Rosina Grave. Yo estoy en Instagram como Lafer Magallanes. Muchas gracias por seguir con nosotros, plebes, y gracias de nuevo, Carla, por estar con nosotras. Esto fue Cada Quien. Me ha pasado muy a gusto. Gracias. Muchas gracias. Esto fue Cada Quien el podcast. Nos vemos. Adiós. Bye.